La caseta del vinilo Pero a mi me gusta la parranda Por eso te pido Julio que me toques un paseo Por eso te pido Julio que me toques un paseo Esto es el ritmo hondano Julio, Julio el burro La grada de cojo de toro La grada de cojo de toro Lo mismo a Gustavo Torres Ya que fueron promotores de infundirme el vallenato Ya que fueron promotores de infundirme el vallenato Julio Charly Yo le pido a los coteños Yo le pido a los coteños Que arrepentan los peñac Porque nosotros también tocamos el vallenato Porque nosotros también tocamos el vallenato ¡Adiós! Mucho de toro! ¡Adiós! 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 ¡No va! ¡No va! ¡Yo admiro al amigo Lucho! ¡Yo admiro al amigo Lucho! ¡Yo admiro al amigo Lucho! Por tocar muy bien los cuero Porque como es un cachaco Lo respetan los coteños Porque como es un cachaco Lo respetan los coteños ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.